Son las 2 y 30 de la mañana, nos encontramos en el barrio Tihuaque, en el sur de Bogotá, donde los jóvenes voluntarios de la organización más grande de voluntariado en el mundo, YMCA, se encuentran esperando el transporte público. Están esperando el bus verde, el alimentador, el cual se demora mucho en pasar, llevan aproximadamente una hora esperándolo y no aparece. Mientras esperan, están hablando, charlando, compartiendo, algunos están comprando comida. Tenemos varios perros acá, a los cuales son muy amigables con las personas y también les han comprado comida a ellos. Esperamos que el SITP o el alimentador pase en las próximas horas, ya que es aproximadamente una hora subiendo desde la estación 20 de julio. ¡Gracias!